Violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no sea el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte ¡Vamos! ¡Vida! Devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacía Las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte ¡Vamos! ¡Vida! Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacía Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacía Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Perdón si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Perdón si te estoy llamando en este momento